15 mil 529 casos confirmados el día de hoy, sin embargo, de este gran total, de los 15 mil 529, son sólo 5 mil 9 los casos confirmados que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días, es decir, esto es lo que también representa la epidemia activa en México, es el 32 por ciento de los casos, los demás son casos que iniciaron con la sintomatología después de esos 14 días, ya son parte, digamos, de la historia de la epidemia, de un acumulado que se está llevando a cabo. 8 mil 614 casos que todavía son sospechosos, de aquí puede alimentarse e incrementarse la cifra de casos confirmados, mil 434 lamentables defunciones, estamos prácticamente a 47 mil personas que han salido ya negativas a la prueba de laboratorio y esto en general nos ponen un poco más de 71 mil 100 personas que han sido o han podido ser estudiadas como casos en lo que va de la epidemia en México. En la siguiente diapositiva veremos la distribución por carga de enfermedad por cada una de las entidades federativas, es un mapa que tanto ustedes como las personas que nos ven vía los medios de comunicación ya conocen muy bien, sabemos que a mayor intensidad del color, sobre todo los rojos, los rojos oscuros, es donde más casos se están presentando, donde más cantidad de casos se están confirmando y en la siguiente diapositiva podemos ver precisamente esta distribución en orden ascendente. Ciudad de México y el Estado de México siempre se han mantenido a la cabeza de esta lista, pero recordemos que en este tipo de gráfico sólo estamos viendo cantidad de casos y por lo tanto estos estados por su cantidad de población que también albergan en relación a otros estados de la República, pues se espera también que tuvieran esta carga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!